Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. El programa Envión anuncia modificaciones a través de una nueva resolución del Ministerio de Nación y Provincia. Por tal motivo se ha recibido una baja de 51 participantes del programa Envión por parte del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia. Además, informamos que a partir de la primera quincena de abril se retomarán las reinscripciones para aquellos jóvenes de 12 a 20 años que deseen ser parte del programa Envión. Sí, actualmente nos llegó una circular de unas decisiones que tomó el Ministerio de Nación y Provincia con respecto a lo que son los programas, los diferentes programas. En esta oportunidad sabemos que a través de ANSES muchas familias están cobrando la asignación por hijo. Hoy actualmente es de un monto de 640 pesos, más el PROGRESAR, que es de 450 pesos. En esta oportunidad hay un artículo que se designó, que es el artículo 9 dentro del programa de ANSES que no son compatibles el programa de asignación por hijo o PROGRESAR con los otros programas. En este aspecto con nuestro programa que es el programa Envión. Actualmente recibimos una baja de 51 participantes del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia con la cruzada de datos, que nos significa a nosotros una importante sacada de becas. Más allá de lo económico, como lo planteamos nosotros, es el seguimiento de estos chicos en riesgo que teníamos o de aquellos que se caían del sistema educativo que nosotros podíamos hacerle un control más estricto. Si lo miramos de un lado negativo, para nosotros es una pérdida importante porque no vamos a poder tener un control más exhaustivo de aquellos que tenían. Vos fijate que hoy al chico lo tenés por una beca, pero le podés exigir que termine su secundaria, su primaria o correlativamente algún taller, ya sea cultural, deportivo o de oficio. Y por otro lado, lo positivo de esto es que va a recibir más dinero, pero ¿quién va a monitorear a ese chico? ¿Quién monitorea al chico que va de progresar? ¿Quién monitorea a ese chico que cobra la asignación por hijo? Y demás. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora es articular con ANSES para ver a aquellos chicos que están cobrando, se hará la denuncia correspondiente ante el ANSES que aquel chico que no compra con el programa primario, secundario o terciario, se le saque la beca automáticamente de lo que es la asignación por hijo. Porque, si no, volvemos a lo mismo, son becas que se dan sin poder realizar tareas a cambio. Nosotros queremos además comunicarle a toda la comunidad de Maipú, la Sama y Santo Domingo, a partir de la quincena del mes de abril, vamos a estar haciendo una reinscripción para aquellos jóvenes de 12 a 20 años de edad que no reciban ninguna beca, ¿qué quiere decir? Beca o asignación por hijo o progresar, o algún otro programa, ¿sí? Que pueden reinscribirse ante nosotros lo que es el programa ANBION. Y lo otro también es informar que aquellas familias multíparas, ¿qué quiere decir? Que son muchos, más de 5, pueden reinscribirse. ¿Qué quiere decir? Que 5 son los cupos que da la asignación por hijo y aquellos que tengan 7 hijos quedarían 2 fuera del programa de la asignación. Que ahí sí pueden ingresar a lo que es el programa ANBION. Así que, bueno, más que nada, es una decisión, yo calculo, no beneficiosa en algunas cuestiones. Sacá la cuenta que yo particularmente con el equipo hace 6 años que estamos y venían cobrando todos los programas. Si bien hay familias que sin hacer nada están cobrando mucho lo que es la parte económica, pero bueno, nosotros por lo menos del programa tratábamos en lo posible que no sea un programa más, sino que se pueda ejecutar o hacer un intercambio beneficioso para aquel joven. Si bien nosotros actualmente tenemos un 80% en lo que es la capacidad de aquel joven que está inscrito a nivel primario, secundario y terciario, hemos tratado de articular con todo lo que es fines, con todos los niveles tanto secundaria o a nivel terciario para poder articular con este joven. Volvemos a repetir, hoy en nuestro municipio se dan de baja 51 becas por una decisión de que no es compatible la asignación por hijo con otros programas, no obstante, esa familia que va a quedar sin cobrar la beca sí va a cobrar la asignación por hijo que son 640 pesos o el progresar 450 pesos. El lugar de inscripción va a ser de lunes a viernes en la Capilla San José en el horario de 9 de la mañana a 17 horas. Se tienen que acercar con la documentación del grupo familiar, fotocopia del documento, partida de nacimiento y una inscripción de que esté cursando ya sea un nivel primario o secundario o la última vez que dejó de cursar alguno de estos niveles. Y también, por supuesto, recordar que la premisa va a ser no tienen que recibir asignación por hijo o algún otro programa que esté ayornado a lo que es ANSES. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención Pediátrica Primaria Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata De 15 a 19 Con médico, enfermera, trabajadora social y administración Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención Pediátrica Primaria Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú La bibliotecaria Andrea Varela participó en el quinto encuentro de bibliotecas populares de la Nación Bajo el lema multiplicar la palabra En el predio de Tecnópolis en la Ciudad de Buenos Aires Vamos a los detalles Hola, soy Andrea Varela Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo En esta oportunidad tengo el agrado de comentarles La capacitación que llevamos a cabo los días 27, 28, 29 y 30 del mes pasado En Tecnópolis Ahí se desarrolló el quinto encuentro de bibliotecas populares de la Nación Bajo el lema multiplicar la palabra Ya que se considera que la biblioteca es un espacio de multiplicador de la palabra Para llegar también al acceso cultural de forma igualitaria Y bueno, en esta capacitación tuvimos la oportunidad de compartir con otros bibliotecarios del país Diferentes actividades, no solo en la parte teórica En mi caso me capacité en catalogación Y en la parte de IGVP Que es el sistema que nosotros tenemos en este momento No solo en la parte teórica, como dije anteriormente Sino que también tuvimos momentos de ejercitación Catalogamos material Que es lo que sería el ingreso del libro al sistema Pero además de eso, no solo la parte de ejercicios y de práctica Con una hoja de simulación del programa Con los diferentes campos Sino que también lo que podemos rescatar es el enriquecimiento Que se propicia en esos espacios Porque vamos contando nuestras experiencias personales De acuerdo a la comunidad, ¿no es cierto? Somos todos diferentes Así que en eso vamos compartiendo y charlando Sobre las diferentes experiencias Sí, no solo participé en este caso en catalogación de IGVP Sino que también la señora Norma Castro Participó de Usuarios y sus Derechos Como también el impacto social y cultural que tienen las bibliotecas populares en la comunidad Sí, como mencioné anteriormente Son bibliotecarios de todo el país Así que es riquísimo compartir con ellos experiencias Porque son todas distintas Las realidades son todas distintas La forma de trabajar Los usuarios con diferentes problemáticas Y bueno, eso nos aporta un montón de ideas Porque por ahí también podemos prestar atención a ciertas actividades que realizan Y que también se pueden adaptar a nuestra realidad Sí, siempre las capacitaciones son constantes No solo de forma presencial Sino a través de virtuales Pero sí va a haber un próximo encuentro No se sabe todavía la fecha Pero siempre las capacitaciones están presentes De las dos formas que dije anteriormente Esta capacitación, como ya venimos haciendo anteriormente En otras oportunidades y en años anteriores Es porque nuestro objetivo era migrar los datos del programa que tenemos Que es privado, digamos, de estar en una máquina Pasarlo a otro sistema que es de acceso a través de internet Que nos facilita un montón en nuestro trabajo Para brindar los servicios O sea, no es que solamente estamos beneficiadas nosotras a nivel técnico Sino también para el usuario Cuando vienes es algo mucho más ligero, más rápido Lo puede hacer desde su casa Como también he contado en otra oportunidad Así que eso ya después vamos a ir publicando Y asesorando al usuario para poder utilizar esta herramienta Bueno, también en esta capacitación No solo tuvimos la parte teórica, como dije Sino que también después tuvimos espacios de charlas De mesas redondas con diferentes autores Y en esas oportunidades nos iban regalando material Para la biblioteca Que tiene que ver un poco de todo con la poesía Con la parte de INTA Así que tenemos un montón de material que nos han regalado Y lo hemos traído a la biblioteca Como también otros contactos para poder acceder a otro material de forma gratuita Si ellos nos mandan a través de un correo Nos mandan el material ¡Suscríbete! 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 Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas ¡Suscríbete! 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 El sábado 28 se dio inicio al tradicional ciclo musical Que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú En esta oportunidad la cita fue en el Centro Cultural Leopoldo Marechal Donde se presentó oficialmente la propuesta cultural Que se presentará en el curso del año 2015 El encargado de inaugurar el exitoso ciclo fue Facundo Picone Guitarrista y compositor oriundo de la ciudad de Chescomús Quien deleitó a todos los presentes con sus versos canteros Y su notable calidad instrumental Sos el aula que se mece Allá atrás de la lomada Por el trébol perfumada Al que aspira lo adormece Vos sos el pastito que crece A orillas del mar su arroyo Y sos la entraba que el criollo Suele ponerle a papá Charquecito sin igual y un mismo trago de apoyo Sos la calandria que canta Cerquita de los rastrojos Que hace lagrinear los ojos Cuando su trino levanta Vos sos la matrita pampa Que tengo pa' las carreras Y sos la dura soltera De mi revén que plateado Sos pavilo en mi bocao Que traigo de campo a juegue Sos la sabrosa picana Que se saca una enfermera Sos un corrión de miel cimera Y el churrasco de mañana Sos la flor que se enganana Al dorar las nubecitas Y sos las gauchas bombitas De mis riendas de domar Sos cabresto en vivo sal Y un montón de margaritas Vos sos mi lazo chileno Que saco de vez en cuando Rodajas que van cantando Por acopasar al freno Sos la de mirar cedero Que no sufres decepciones Que cautiva corazones Con su mirada al tanero Y cual si fueran chesqueros Tus ojos prenden Pasiones Don Celedonio escalada Vuela rumbo a San Lorenzo Escuela y loja su tropa Por varela en el viento Cincuenta y dos de a caballo Seis artilleros Seis artilleros Seis artilleros Latinoamérica van Junto a nuestro perdón Se que no van a fallar Porque si no Hay si no Don José los englandea Y ordena al centro Pelizando sin hablar Su montaura apretó Pedro lo miró a Manuel Hicieron junta los dos En el centro Haciendo junta En el entrevento Solo un cañón de juguete Facas, chuzas, naranjelos Que ni sus cines tenían De bota, escostro y en pelo Milicianos, rosalinos A puro pecho Viva la revolución Cenedorio gritó Los abrios del Paraná Recién allí son frenó Codo a codo Nuestros criollos Y granaderos Amolteo a don José Chaba y borría No me le aflojes cabral Porque si no Hay si no Y fue por el año 13 Un 3 de febrero Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Música 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 Música